y tengo ahí este, soy desarrollador, desarrollador web y de business intelligence bueno ya alguna experiencia en lo que es business intelligence y desarrollo y para empezar para empezar ¿qué carajos hay aquí si va a hablar de business intelligence? que se vaya con los startuperos ¿no? pues no, justamente ese es el tema de esta presentación han visto que he estado aquí he estado en algunas otras conferencias y yo he visto, de hecho hasta en la anterior he visto que en todas salen gráficas, salen datos en todas hacemos mediciones y lo han notado presentamos estadísticas y normalmente cuando nosotros escuchamos de business intelligence ¿qué se nos viene a la mente? ventas, ganancia, pérdidas, etcétera, etcétera ¿no? negocio y ese es el paradigma que en este caso yo vengo o trato de romper ¿no? entonces primero ¿qué es business intelligence? business intelligence no es más que la recolección de datos ¿si? de datos para convertirlos en información valiosa para negocios, para tu vida, para tu página, para lo que tú quieras ¿si? es simplemente esa transformación tú agarras datos que vienen de la fuente que tú quieras y la conviertes en información valiosa ¿si? entonces no se vayan a poner así cuando escuchen de business intelligence porque no tiene nada de extraño, ni de diferente, ni de raro el business intelligence se separa en ciertos rubros tenemos el business intelligence tradicional llamémoslo así que vienen siendo los ¿qué quiere decir esto? bueno que tú agarras información y simplemente la representas gráficamente para la toma de decisiones en el ámbito otra vez que ustedes quieran ¿no? esos serían los primeros los segundos son los analíticos donde tú por ejemplo puedes ver si tu página está siendo poco visitada a lo mejor puedes sacar un análisis de lenguaje y tú dices ¿sabes qué? es que estoy teniendo muchas visitas de Estados Unidos y mi página es en español ¿si? cosas como estas es un analítico de diagnóstico donde tú sacas datos y tratas de verificar o de ver por qué pasó cierto problema ya enfocado a un problema en particular ¿sale? y luego parecen así extraños pero no lo son también son bastante comunes y muy útiles tenemos los analíticos predictivos que ya por medio de de estadísticas avanzadas de redes neuronales de relaciones entre personas las gráficas de espagueti etcétera etcétera podemos tratar de predecir algún comportamiento ¿si? puedo predecir según el comportamiento de mi de mi página de mi blog por ejemplo cuántas visitas voy a terminar teniendo al año este qué posts son los que más me van a pegar ¿si? con las tendencias etcétera etcétera y ahí ya es más bien con un objetivo en particular yo quiero llegar a tener tantas visitas ¿si? o yo quiero llegar a postear tantas cosas en facebook ¿si? entonces ¿qué tengo que hacer? es como un what if ¿qué tengo que hacer? para llegar a eso ¿si? ¿cuántos posts tendría que hacer al día? ¿cuántas visitas tendría yo que generar? etcétera etcétera ¿si? eso serían en general ¿cómo se dividirían? ahora el el business intelligence se separa como en etapas primero tenemos nuestras fuentes de datos ¿no? que es de donde sale la información y esas fuentes de datos pueden ser lo más diversas que puedan ¿no? puede ser una base de datos puede ser un archivo de texto puede ser una página web puede ser lo que ustedes quieran ¿no? puede ser este algún servicio es una fuente de datos luego tenemos etcétera etcétera ¿si? eso normalmente se le llama integración y en el en el business intelligence lo conocemos como ETL extracción transformación y carga de información extract transforman load de información ¿sale? dentro de esta de este proceso de pasar mi información de mi fuente de datos al lugar donde la vaya a procesar pues también va a haber una limpieza de información va a haber este borrar duplicados toda la limpieza de la información ¿no? es muy común que en los datos que los estemos jalando haya ese tipo de cosas ¿no? por ejemplo hablando de no sé unos post ¿si? que vengan por país o visitas que vengan por países puede ser que la típica de los países ¿no? que Estados Unidos venga como USA y como United States que México venga con acento sin acento con J con X etcétera toda esa limpieza de datos es la que hacemos en esta etapa después que normalmente esto lo van a escuchar en los ámbitos de Business Intelligence como un Data Warehouse ¿si? es un almacén de datos ¿dónde los vamos a guardar? ya tomamos todo esto también hay diferentes tipos de análisis ¿por qué? porque hay diferentes tipos de información hay información que lo voy a querer ver nada más en una en una gráfica para tomar ciertas decisiones hay información que a lo mejor la voy a querer a detalle y que quiero estar jugando con ella para moverlo de una forma de otra para ver diferentes soluciones entonces ahí ya entraría lo que sería el análisis y ya la vas a ver desde un celular la vas a ver desde una página web ¿si? la vas a ver desde una tableta como ustedes quieran la van a ver desde Excel a lo mejor etcétera etcétera ya está ¿cómo lo vas a ver? bien ¿pero cómo hacemos esto es un cuadrante mágico de Darner así se le llama en lo que es Business Intelligence aquí lo que cuando lo vemos de mi izquierda de su izquierda derecha es la este es que también entre más a su derecha es más bueno digamoslo así es más y los 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 jugadores de la de la industria ¿no? y si se fijan dentro uno tablet click view y microsoft tiene una solución que se llama power por acá veo manos veo manos muy bien por ustedes ok esas son las tres que más o menos están llevándose el mercado ¿sí? pero el punto ¿qué tan complicado es hacer esto? bueno es muy sencillo realmente ahorita estos software nos han facilitado mucho la vida de tú simplemente agarras ese software le dices la fuente de datos te da un record set haces la cierta limpieza que tengas que hacer si ya está limpio ya no te apuras y empiezas a generar tus gráficas ¿sí? y empiezas a generar tus visualizaciones el punto aquí que yo quiero decirles es que estos son o algún sí cual sea se pueden hacer viajes etcétera etcétera ¿no? este tipo de cosas es lo que se llama business intelligence ¿sí? tú tienes ciertas visualización información para tomar decisiones ¿sí? este por ejemplo ah creo que le dió más esta blog ¿sí? este es otro ¿sí? aquí viene el CEO el CEM el ¿cuánto has gastado en publicidad en marketing? este bueno etcétera etcétera ¿no? este es el punto y la pregunta por eso es que todos estos han ampliado sus fuentes de ¿alguien conoce alguno de estos? ¿sí? yo creo que no bien ¿qué pasa que la no? ? no 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 ah no 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 Gracias por ver el video. 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 Todos cuantos tweets, cuantos retweets, etcétera, etcétera. Esto sería el pan de cada día. ¿Sale? Entonces, el punto aquí es... Allá no tenerle miedo a calcular o a mostrar o a medir todas sus actividades. Les aseguro que empiecen a medir todas las actividades. ¿Sale? Porque una decisión que no te baja en los datos es una decisión al aire. ¿Sí? Que estás tomándola sin ninguna base. Si tú tomas una decisión con base, lo más seguro... ¿Sale? Creo que eso es todo. ¡Listo! ¿Preguntas? Tengo un... Bueno... Bueno... ¿De acuerdo? ¿Me acerco bien? Ok... Bueno... Los cuatro reportes eran prescriptivo, bueno, de arriba hacia abajo, prescriptivo, predictivo, diagnóstico y lo otro me parece que era descriptivo Descriptivo, muy bien Ok Un aplauso, un aplauso Muy bien ¿Sí tenemos tiempo? Estoy Al que pregunte le doy una pluma ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Quedó tan claro? ¿Tan fregún soy? ¿Nada? Por allá Como usted comentaba que se utiliza Jason para algunas de las herramientas, ¿qué otras, por así decirlo, consultas, se pueden hacer a, por ejemplo, Facebook? ¿Podría hacer análisis como para ver tu página, para ver cuántos gente te visita y de qué lugares y cosas así? Sí, de hecho Este, ¿qué quieres ver visitas? ¿Si quieres ver likes? ¿Si quieres ver posts? Tú eliges lo que quieras ver ¿Algún otro? ¿No? 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 ¿Nadie? Joder Mette la manita Gracias, oye está muy padre ahí de los datos que presentas nada más una duda, o sea en tu experiencia si haces un tipo de análisis y tienes interés o dices mi análisis tiene valor, yo solo quiero empezar a vender a gente, verdad a veces hay un problema porque muchas de las plataformas te permiten nada más poner un usuario y una contraseña, como que están diseñadas por ejemplo, al menos Tableau web nada más un usuario y una contraseña o al menos Power BI, ahí ya te permite un poquito más, pero que tipo de protección le puedes dar que te permite a ti hacer algo así como suscripciones o algo más novedoso pues por ejemplo lo que es Tableau Power BI te permiten subirlo a una página web que tú tengas en tu servidor de Power BI, de hecho por ejemplo en Power BI está en Office 365 entonces lo tienes en la nube entonces mientras tú lo tengas ahí tú puedes configurar los permisos para decirle el dashboard de fulanito le voy a dar su bueno, con su cuenta de Microsoft él entra y va a poder ver su dashboard y nadie más lo va a poder ver en Tableau es lo mismo nada más que ahí si necesitas otra licencia que es el Tableau Server para que tú lo puedas publicar y también tienen su Tableau Cloud ¿si? entonces ahí nada más es cuestión del business pero si lo puedes hacer sin ningún problema tú lo publicas ahí configura su seguridad y sin problema lo pueden ver desde donde sea ¿vale? ¿alguien más? bueno, es muy interesante toda la plática y me gusta saber ¿qué herramienta me recomendarías más para hacer un dashboard con Business Intelligence? para empezar yo les recomendaría Power BI que para mí es la más amigable empresarialmente se utiliza mucho Tableau pero para empezar yo les recomendaría más Power BI porque además hasta cierto nivel de manejo de datos es gratuito entonces pues por ahí puedes empezar los otros son de paga entonces yo recomendaría eso ¿listo? pues muchas gracias